Dime por qué tan solita, a quien esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mí tan sola Que no me concentraba, no quiero tanto Solo te pido una noche, quizá le aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mí tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, a todas yo me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy y a tu vacío me voy No lo pienses más, bebé, pero me empece el día de hoy Deja que la química haga el trance Quizás no habrá otro chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un... Listen Fat Bass Fat Bass ¡Suscríbete! 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 Fat Bass Fat Bass ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fat Bass ¡Suscríbete! 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 Y no te creo que quieras que yo estaría aquí Comiéndote a besos 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 Comiéndote a besos